Si llorar no es un delito Si llorar no es un placer Mas mi fe lo pide a gritos Lloro y sin querer Hay gente que critica Y murmura mi conducta Mas todo esto no me importa Si lo que hago es por ti Y si lloro que Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona Enviándome des poco Y si lloro que Son mis ojos los que lloran En mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Y las lágrimas volvieron a mis ojos Cuando me dijiste Linda chiquilla Que ya tenías Quien te diera amor Dulce amor Que yo Que yo jamás pude darte Y si lloro que Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona En mi llanto me despojo Y si lloro que Son mis ojos los que lloran En mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Son mis ojos los que lloran Gracias por ver el video.